Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y venirte a saludar con la música del cielo. Con cazmines y flores hoy te vengo a salvar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón adióra su juventud hermosa. La sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro pelo negro, de blanco, se visqueó. Y a nuestros hijos viven, su juventud es rosada. Y a nuestro pelo negro, de blanco, de blanco. Y a nuestro pelo negro, de blanco, de blanco. Gustavo. Gustavo. ¿Quién es? Gustavo. 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 Gustavo.